¿Piensas que eres un amo responsable? ¿Tienes una mascota por primera vez? Hoy te diremos todo lo que debes hacer para mantener a tu mascota feliz, saludable y segura. Si usted tiene una mascota, muy seguramente se habrá preguntado cómo puede llegar a ser un dueño responsable. Quisimos invitar a Juliana Calle, ella es médica veterinaria y estos son los consejos que hoy nos dan. ¿Cómo ser un dueño responsable de mascotas? Lo primero que yo debo de tener en cuenta al momento de tener un perro o un gato es que todos en mi familia deben de estar de acuerdo. Porque si hay alguien que no está de acuerdo, pues la energía no va a ser óptima para recibir este miembro nuevo de la familia. En caso de tener un perro de raza poderosa o que ha tenido antecedentes de agresividad, es muy importante que salgan con bozal. ¿Por qué? Porque la fuerza que tienen puede llegar a generar un accidente que puede llegar realmente a ser muy peligroso. Entonces en este tipo de razas es importante que les pongamos bozal, no cualquier bozal. Debe ser un bozal como este, que permite que el perro jadee porque por ahí es que sacan el calor. Que permite que el perro tome agua y que permite que el perro coma. Si yo quiero evitar problemas de agresividad en mi mascota, que es el principal problema entre la comunidad, debo de socializarlos a muy temprana edad. Es decir, que este perro cuando vea a este no tienda por qué atacarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues desde que son muy cachorros, empezar a socializarlo con todo tipo de perros, de personas, de niños, para evitar ataques agresivos a futuro. También lo que debo de hacer es, si soy responsable, debo de llevar a mi mascota al veterinario. ¿Para qué? Para que lo vacunen, lo desparasiten. Cuando estén enfermos, le den las atenciones veterinarias. Es importante identificarlos con placa identificadora o con microchip. Por si se llegara a perder, pues inmediatamente encontrar al propietario. Y también es importante mantenerlos controlados de pulgas y garrapatas, porque son enfermedades que se transmiten a las personas o a los animales. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y eso implica que cada que lo saques, lleves tu bolsita recogedora, puede ser cualquier bolsita, y recoja sus excrementos, para evitar que una persona lo pise, o para evitar que genere contaminación cruzada si ese perro ha tenido algún tipo de enfermedad. También los perros necesitan sacar toda la energía que tienen, y no es amoroso de parte del propietario si deja al perro todo el día encerrado, porque el perro no tiene nada que hacer, y de alguna u otra manera estamos vulnerando su naturaleza, que es social, juguetona, le gusta salir a caminar. Por eso a los perros hay que sacarlos entre una y tres veces al día. ¿De qué depende? De la raza. Hay razas que tienen mucha más energía que otras, y hay otras que son mucho más caseras. Pero siempre todos los perros, a no ser que tengan una limitación física, deberían de salir a la calle y tener paseos al exterior. Esto genera liberación de endorfinas que aumenta la felicidad y la alegría en los animales, y esto va a contribuir a que tengas una relación más placentera con tu mascota. ¿Sabías qué? Es menos probable que sufran de depresión personas que tienen perros que las que no tienen. Ya sabes por qué dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. ¡Gracias!